¡Suscríbete al canal! Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Estos son los 11 titulares de los locales. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. De inicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota. Dos más adelantados para ayudar en punta. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Y ahí avanza con las pelotas, se está vistiendo de genio. Árbaro, ha sido bueno ese corte. ¡Prepara la garganta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué manera de arrancar el partido. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! Con enorme solidez, con gran soltura. Se queda con la pelota y acaba así con el peligro rival. Tiro de esquina al centro del área. ¡Grande Arquino! ¡Aplausos! Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Controla la pelota y sigue. ¡Ahí va! ¡Buen pase! Pero en este avance no termina en nada. Sin problema para controlar ese disparo. Tiene chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Se nota que saben lo que quieren hacer. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. ¡Aplausos! Y la pizarra por ahora, 1-1. ¡Aplausos! ¡Qué buena acción! ¡Aplausos! Nico Colasso. Pintaba bien y se le escapó el balón. ¡Ahí saque de meta! Para que más de uno en casa siga festejando con el golpe empatado el partido. ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Aplausos! 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 Era buena la intención pero les cortan el balón. Frenko Soldano ha bloqueado la pelota de Cicintro. La hace bien recuperando la pelota. le sale un contragolpe era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Franco Soldano y tras la barrida saque de manos ahora tendrán que correr para recuperarla Martínez ahí se viene y la va a tener mueven bien la pelota en la cancha se acuerdan que había peligro pues ya no más se va la pelota y esto es tiro de esquina el tiro de esquina lo juegan ahí nomás la volea el jugador que bloquea la bola rápida transición en el ataque frena la jugada y no más pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral esto lo contamos se viene este es el segundo que clava y ahí lo tiene ya en candidato para figura del partido y fíjate ahí está más clarito que el agua porque el arquero a pesar de cubrir bien el primer palo el tiro va tan bien encajadito tan bien rebuscado que termina en gol el partido por ahora dos a uno sigue marcando la pelota pegadita al pie ocasión del empate gran robo de pelota no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival la buscaron y la consiguieron a ver qué destino tiene este ataque se queda con la pelota el rival fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo martínez magistral acción defensiva nico colazo buena acción defensiva rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador en una me parece medida acertada de su parte que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado y regresamos con esta pelota tierra han llegado bien esa pelota y el local no consigue dominar la pelota no siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido definir en el momento justo no aflojen están esperando con ganas dar el golpe saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando nico colazo Martínez el primer tiempo que termina nada más en minutos una victoria del equipo local aunque mínima es un partido que puede dar muchísimas sorpresas ahora en este descanso ya veremos como los técnicos hacen para esto podría ser gol buena respuesta de los guantes al corte del área esta aún puede terminar en gol atentos estupenda la acción para quedarse con el balón ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo ahí está la buscaron y la recuperaron consigue en este tiro libre consigue en este tiro libre ahí va la pelota al área ahí va la pelota al área mueve la pelota en corto ahí está de nuevo quedándose con la pelota bueno a ver si lo empatan desde el córner córner al corazón del área casi 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 gol la pelota no entró vaya jugada del defensa es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo esperemos Fernando esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente y ahora es pelota de ellos franco soldano tiene opción de pase pudo llegar el empate pudo llegar el empate gol yo creo que la que lo podía haber hecho mucho más en esta jugada estaba muy cerquita del palo donde estaba él la pelota entra pero bueno vamos a darle mérito también al jugador mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Nico Colasso toca bien la pelota este equipito acá dando lecciones de quien manda Martínez papira por poco y no llega bien al final y lateral no pasa nada sacan desde el fondo sacan desde el fondo se queda de nuevo con el balón Martínez gran corte defensivo otra vez le se está quedando el balón que bien parado que estaba para cortar se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad pero perdieron la pelota se acaba de armar la escapada se acaba de armar la escapada contra el arco rival cuánta técnica para mover el balón por favor esta parece buena ojo se acaba de armar la escapada la출 de la apertura se acaba de romper la ventaja qué golazo 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más parece bueno lo que están creando con esta serie de pases mirá donde recupera la pelota insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera avanza bien en el ataque mira cómo juega la pelota y está para el empate gol el premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos bueno Fernando volvemos a ver el centro que salió pero muy fuerte para encontrar a quien lo estaba esperando te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso y ahí se viene tiene una chance y está ya está suspenda los dos goles seguiditos siguen alejándose del rival no lo pueden detener y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco 4 a 3 un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa bien como super y se va al ataque esto va a gol se viene la gato no a 3 para un muchacho si pero fíjate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra ha llegado una canastada de goles en 20 minutos se termina todo esto ya lo tendrían que aceptar como un baile pónganle música todo lo que quieran magistral se ha quedado muy bien con la pelota avanza con la bochatada será difícil replicar un pase bajo con tan poca precisión en lo que queda de partido enrique morales atento que se viene que manera de sacarle la pelota esa pelota va cargando de mucho gol atentos buena acción defensiva ha sido una de luz maravilloso y si no bajan los brazos dijo el defensor mire y lo ha recuperado hay chance posible acá ahora interceptar bien esa bocha quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido remate con esto se está poniendo delante del marcador la pizarra le favorece lo fueron a buscar lo están logrando la verdad que nadie se lo puede creer Fernando la defensa no va a poder dormir encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para dar la vuelta y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor bueno la verdad que la podía haber colocado pero siempre hay un pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias que lindo gol que fue ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó ha levantado bien esta pelota que puede pasar algo formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad y ahí se viene al ataque buscando empatarlo podrá aprovechar esta recuperación está mirando el arco pero queda lejos controla bien el disparo ha llegado la hora de los cambios ahí va a meter el córner atento se viene esta puede ser buena se viene pelota al palo saca la pelota para alejar el peligro no sé si tendrán otra para empatar tienen que aprovechar este tiro de esquina tiro de esquina al centro del área se frustra el córner intercepta y sale bien con el balón esta puede ser buena para la contra se viene la contra ahí tratando de cuidar el balón lo llegan a apurar mantiene la pelota y sigue con la pelota está cerca al final y esta oportunidad puede darles el empate esta puede ser gol ya no quedaba nada en el partido señores cada vez que vemos el gol repetido vemos algunas cositas que a lo mejor no lo hemos visto cuando sucedió pero bueno en estos momentos finales llegó el empate y habrá tiempo para más este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico 5 a 5 se han puesto hace bien para guardar esa pelota se ha puesto caliente la cosa no falta nada en este partido habrá gloria en el último minuto formidable como para que el hinchado haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir espectacular la jugada aquí con extra ganan vamos a ver el gol repetido porque ya no había tiempo para nada una ejecución muy rápida pone al equipo uno por arriba y muy cerquita del festejo cerramos el partido derrota de los locales y este mínimo resultado representa lo que se vio en el partido muy peleado muy luchado y por eso creo que la diferencia mínima es lo que hay entre el que ganó y el que perdió es lo que se va a hacer la grounds es lo que ha es que si Gracias.